Amigos bienvenidos a otro video mas, en este caso no va ser de pesca, va ser mas bien conmemorar a un buen amigo de los masters que se nos acaba de ir, su nombre es Olegario, le decíamos de cariño y loco, el ya partio, entonces en los videos ya no va a ser un bien por menos, lo vamos a extrañar, va ser dificil otra vez sacar videos porque era un buen amigo, en los años que tuve de conocerlo, el se quitaba un taco de la boca para dárselo a un conocido y ustedes no me han de fallar, algunos suscriptores que nos topamos en las barreras, a muchos que fuimos ahi, les ofrecía con mucho gusto de lo que traiamos, nos acoplabamos y no me dan mentirosos, fueron unos 4 personas que nos topamos ahi, era una persona muy servicial, Dante pues tambien cuando le dije, pues se puso en shock verdad, porque desde chiquito lo conocía, ahi me avisaron Gerardo Aranis, me aviso, en Piporre estuvimos en el sepelio, mas que nada es para conmemorar a un buen amigo de loco que nos acaba de partir, hace unos 3 dias, saludo para sus hijos, su esposa, el hijo que siempre mencionaba en los videos, no recuerdo el nombre, que estaba en Atlanta o algo asi, yo se que vas a ver el video, mis condolencias a ti y toda tu familia, ahi estuvimos lamentablemente, yo se que por cuestiones de horarios y zonas, a veces este no se puede estar al mismo tiempo en todos los lugares verdad, el loco era una persona, era la vida de la pesca, llevaba su guitarra, sus chistes disparateros, sus ocurrencias, por eso lo llamamos el loco, bueno entonces, pues nos vamos a despedir, como siempre, con su alegría de loco, un corrido que le compusieron, para sus compañeros, el era musico, le encantaba todo lo que dice en el corrido, los corridos aqui de México, siempre dan la realidad de la persona o el sujeto, en este caso el loco le compusieron un corrido, su grupo musical, entonces ahi, ahi en ese corrido relata la vida del loco saludos a todos los masters y pues va a ser un poquito mas dificil juntarlos porque Gerardo tiene otros trabajos y por lo a veces no coincidimos, yo vivo acá en el centro, entonces ya va a ser un poquito mas dificil otra vez ahora con la perida de nuestro amigo, era loco este, juntarnos, era entonces este, bueno como quiera vamos a tratarlo, hacer lo posible de juntarnos otra vez los masters, pero yo como quiera voy a seguir haciendo videos, ya sea con, con el grupo comer con Francisco o con otro mas, entonces ya me salia el tema, estamos con el loco, entonces como decía esos videos, bueno perdon corridos, relatan la vida de la persona, en este caso cuando fuimos al Chapello gran cantidad de, de personas, eso significa que era muy querido en su colonia por amigos, primos, etc. en lo personal este, me sorprendió tanta gente que fuera, y pues los suscriptores que alguna vez lo conocieron no me van a, no me van a dejar mentir que era una, una gran persona, entonces nos despedimos con el corrido que, que le hicieron al loco, entonces, que descanse en paz, nuestro amigo, Olegario, el loco continuamos con el video de hoy el bajo sexto pongan atención amigos pa que escuchen estos versos, oigan bien lo que les digo al compa, Olegario, Alejo voy a cantarle un corrido de cerritos de Zabala, ranchito muy potosino a la sultana del norte, se vino siendo muy niño, para salir adelante buscaba nuevos caminos él va siguiendo la raya, que le marcó su destino junto a su esposa Santana, y sus tres hijos queridos lo quieren y lo respetan Johnny Perla y Oscarito aunque dejó la parranda, es alegre y pachanguero le gusta la carne asada, y al ataúd del borrego alegre de corazón de bota, cinto y sombrero y un saludo para toda la raza de San Luis Primo echele ganas ¡Vamos! buscando otros horizontes su hijo Johnny se cruzó a los Estados Unidos donde pronto progresó para darle para arriba una troca le mandó en su lobo color negro siempre se pase a tranquilo le gusta irse de pesca escuchando sus corridos se va al rancho a los herreras con familiares y amigos es un gallito muy fino de palenque y redonde se la pasa pachandeando en su lindo Monterrey o legario dice sonriendo la vamos a amanecer ya con esta y me despido si algún día llego a faltar un favor que yo les pido no me vayan a olvidar al son de las golondrinas yo me paso a retirar y y y y y y y y y entonces me